En otro tema, en busca de organizar la estrategia a seguir para la identificación de guatemaltecos residentes en el extranjero, personeros de la Dirección General de Migración, Registro Nacional de las Personas, Cancillería Guatemalteca y Contraloría General de Cuentas, se reunieron en Estados Unidos. Los principales temas a tratar han sido la facilitación de pasaportes y otros documentos de identificación para los con nacionales y darles a conocer la manera legal de obtener la documentación. Ello evitará estafas y cobros innecesarios, además de la plena identificación para que estén preparados para su posible residencia en los Estados Unidos si se concreta la ansiada reforma migratoria.